Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores diputados y diputadas. Nuevamente, el Partido Socialista acude a la tribuna de este hemiciclo para rasgarse las vestiduras por una más, si no la última, de las tropelías del Partido Popular. Una vez más, el Partido Socialista y Ciudadanos agotan la petición de responsabilidades políticas con una petición de comparecencia, de reprobación o de interpelación que es un brindis al sol. Sin embargo, por su valor simbólico vamos a votar que sí. No como ustedes, señores diputados y diputadas del Partido Socialista o de Ciudadanos, que cuando el derecho parlamentario les ofrece una herramienta de reprobación contundente contra un Gobierno como el del Partido Popular, ni siquiera son capaces de sentarse en una mesa de negociación. Nos enteramos la semana pasada, y por un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el secretario de Estado de Interior había filtrado a Ignacio González información relevante del sugario de la operación Lezo. Esas filtraciones que han supuesto entorpecimientos claros en la investigación de la operación Lezo de Ignacio González y el resto de imputados. Y, sin embargo, no hacemos nada. Una operación diseñada que afectaría no solo a la propia Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción, sino también a algún miembro de la judicatura de este país. Y, si eso fuera poco, se apunta claramente en esta trama de corrupción y poder de indignidad e impunidad a algún medio de comunicación. Señores del Partido Socialista y de Ciudadanos, no me asusta la maldad de los malos. Me aterroriza la indiferencia de ustedes, porque la responsabilidad no solo de que gobierne el PP es suya, sino que también es culpa suya la impunidad y la parasitación de las instituciones democráticas de este país. Con su mirada y su indiferencia están dejando solas a miles de personas que luchan por mantener la decencia en este país. Con su indiferencia están dejando pervertidas instituciones básicas del Estado de Derecho. Con su indiferencia golpean a esta institución. Permítanme que cite a Zola. El acto más revolucionario de justicia es gritar la verdad. Ustedes tienen las manos atadas, son incapaces de aceptar su obligación de sacar al PP del Gobierno de este país. Podrían aceptarlo, podrían aceptarlo, pero no quieren. Son incapaces de asumir responsabilidades políticas más allá de una reprobación a un ministro. Es necesaria una moción de censura en este país. Lo diga Podemos o lo diga el porquero de Agamemnon. La información pública que tenemos en este momento es la siguiente. El señor Ignacio González se puso en contacto con miembros de la Judicatura y de la Fiscalía para urdir la impunidad de las responsabilidades de algunos miembros del Partido Popular y sospechas que son públicas y que atañen a fiscales y a jueces de este país. En ese mismo informe apuntan al secretario de Estado de Seguridad como el protagonista de un chifatazo al señor González para darle información de la causa. En el propio sumario hay declaraciones del señor González en las que dice He hablado con el secretario de Estado y me dice que me ande con cuidado. Si esto es verdad existirían responsabilidades jurídicas muy graves, pero también estamos hablando de responsabilidades políticas y me temo que no solo del secretario de Estado. En otra conversación González y Zaplana hablan de que Mauricio Casal les ha transmitido la información de que una magistrada amiga ha llamado para decirles que hay intervenciones telefónicas en el entorno de Ignacio González. Esas mismas conversaciones grabadas durante las intervenciones de la operación Lezo dejan patente la intervención normalizada y mediatizada por los intereses del PP y las designaciones de miembros de la Fiscalía. No podemos olvidar aquí la destitución del fiscal jefe de Murcia, designaciones muy criticadas en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y, por supuesto, las propias designaciones del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción, que ya anticipaba González meses antes de que fuera nombrado nuevamente el Partido Popular como dirigente de este Gobierno. Se nombra por parte del Gobierno al fiscal anticorrupción, que por tres veces archivó denuncias que tenían que ver con maniobras en el canal de Isabel II, impidió la publicación de los correos de Blesa, impidió la investigación de las grabaciones en la Gestapilla en el año 2009 y era en una terna de siete fiscales el único que no tenía currículum suficiente en materia de anticorrupción. Intentó parar el registro de Ignacio González y lo puso por escrito. Y solo los fiscales de la operación Lezo y por auténtica valentía profesional consiguieron revelarse a esta orden. El mismo fiscal que intentó cesar a los fiscales del 3%, intentó cargarse a los fiscales de la operación Lezo y, además, todo por escrito. Señores diputados y diputadas del Partido Socialista, hay serias razones para pensar que la corrupción estructural en este país es la barrera que nos mantiene presos en la ineficacia y nos empuja a la destrucción de los servicios públicos y a la precariedad del Estado social y de derecho. Podemos seguir hablando de muchas cosas. Es imprescindible agotar los tiempos del PP en el Gobierno de este país. Y eso es responsabilidad de todos. Como dijo Macir Luther King, no me preocupa tanto a la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente honrada. Gracias. 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 Gracias.